Un dispositivo electrónico, ya sea teléfono, laptop o desktop, funciona como una central donde guardamos toda nuestra información personal. Para otros, es una herramienta de trabajo y para muchos, es su única manera de entretenerse, comunicarse con seres queridos e informarse del mundo. Se han vuelto en algo muy personal y de vital importancia para la persona promedio. Por eso, cuando nos enteramos que tienen un virus, es preocupante, porque se pone en riesgo muchas cosas. Hay de virus a virus, y todos en su manera son peligrosos y nefastos. Esta vez quiero hablarles sobre el ransomware, el cual es un tipo de malware, lo que traducido al español significa software malicioso. Ransomware viene de la combinación de dos palabras del inglés, ransom que significa rescate, y software que no tiene una traducción formal al español. La palabra al español significa rescate de software. Ransomware es una extorsión con un leve toque de secuestro de manera digital, donde el objetivo es mantener secuestrada tu información más personal, o en los peores de los casos, te bloquean de tu dispositivo electrónico. Ahora, como toda extorsión o secuestro, el objetivo por parte del criminal es que se pague una buena cantidad de dinero a cambio de la víctima, aquí la víctima siendo autoinformación o dispositivo. Entonces, ¿cómo funciona y qué podemos hacer para evitarlo? Este software no trabaja solo, de hecho, es muy raro ver que este tipo de malware trabaje sin ayuda de un virus, y es comúnmente auxiliado por troyanos o gusanos, ya que estos le dan la facilidad de infiltrarse al dispositivo deseado. Una vez adentro comienza la búsqueda de subjetivo, y aquí es donde hay dos opciones. Subjetivo puede ser solo un archivo, ya sea video, audio, foto o un programa, o puede que sea más siniestro, y te bloquee totalmente del dispositivo, haciendo tu usuario y contraseña inútiles. Esto no es un bloqueo normal, o un simple cambio de contraseña. Aquí lo que sucede es una encriptación de la información, lo que significa que los unos y ceros que compone la información son reordenados con algún algoritmo de encriptación. Este detalle es lo que hace muy difícil eliminar este malware, ya que para retomar el poder y eliminar el problema, tienes que saber qué tipo de encriptación se usó. Desafortunadamente existen bastantes como Jigsa, Petya, Lotki y recientemente WannaCry, pero estos es solo por mencionar algunos. Si quieres una lista más detallada de cómo funcionan y cómo eliminarlos, hay un link en la descripción con esa información. Si son víctimas de uno en específico y conocen de cuál se trata, es cuestión de buscar su desencriptador y un buen antivirus. Ahora, ¿cómo podemos evitarlos? Desafortunadamente, como con todos los malwares, no hay una manera concreta o 100% segura de evitarlos, ya que la gente que desarrolla este tipo de software siempre encuentra y encontrará la manera de entrar a donde deseen. Aquí más bien les recomendaré tres cosas para no encontrarse con este tipo de problemas. Primero, no exponerse a sitios peligrosos o a sitios con un alto contenido de publicidad. Segundo, ten cuidado con lo que descargas y de dónde lo descargas. Y tercero, ten cuidado con la gente que tiene el típico USB con virus. Si tienes la oportunidad, cada que prestes un pendrive o como le llames, formatealo, así evitas muchos dolores de cabeza. Pero dime, ¿te gustaría que hablaras sobre otro tipo de malware o de alguno en específico? Házmelo saber en los comentarios. Quiero agradecerle a mis Patreons como Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Zenka007 y Ayago Galleta por pagar el ransomware en forma de tacos para yo poder traerles videos a ustedes. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.